¡Ey! ¿Qué tal gente? ¿Qué tal estáis? Soy mi secretorodid y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de gente os traigo la segunda parte jugando con Brianator donde nos hicimos una racha de 5 victorias seguidas Y es que en el vídeo anterior que subí os pedí 10.000 me gustas en menos de 24 horas y creo que tiene como 16.000 o 17.000, no sé, estáis locos la verdad En el vídeo de gente os voy a pedir pues igualar esa cifra a ver si podemos, ¿no? Llegar a los 16.000 me gustas a ver si podemos llegar Así que dejar un like que sale hace mucho Antes de empezar con el vídeo gente quiero deciros algo muy muy importante Y es que a partir del día de hoy 1 de septiembre ya está público mi segundo canal de Youtube que se llama MrKero10Shot En este canal gente resubiré todos los tiktoks, subiré todos los protips, mejores jugadas, fails, subiré un montón de contenido Para que podáis mejorar el juego y pues si no tenéis tiktok y tal pues para que lo podáis ver en ese canal Y no solo eso sino que en este segundo canal vamos a hacer una cosa y es que cada vez que subamos 100.000 suscriptores Voy a sortear a uno de vosotros 13.500 aluviones, el pack más grande de aluviones que hay en Fall Guys Así que gente tenéis por abajo en la descripción el canal, se llama MrKero10Shots, podéis ir a verlo Y nada gente, espero que os guste mucho Y nada, ahora sí que sí gente, vamos con el vídeo con Brian, nos vemos, adiós Yo ya le he dicho a la gente que aquí hemos venido a ganar todas Obvio, obvio Yo a ver, no he jugado ninguna antes de empezar pero bueno, yo confío Yo he jugado 3 y he ganado 2 en el modo de lava, que es mi modo favorito la verdad Ojo Yo, el modo de lava, escaladora, el tiktok más viral de que sí creo lo que sí que tengo es ahí en lava Tiene como 25 millones o algo así El 29 sale brinco, ¿eh? Otra vez Otra vez brinco, el 29, no estoy en casa F Oh, mía F Es que ha salido brincos como 3 veces en un mes o un mes y medio, o sea, qué locura Sí, yo no he podido jugar ni una vez, menos ahora que ahora sí ya está Madre mía, qué locura Lo bueno de los modos estos es que para la gente nueva y tal, pues puede practicar brincos para que se le dé mucho mejor y tal, ¿sabes? Claro, aunque no ganen porque hay cara, que enfermo Claro, es que ahora, madre mía Y con las nuevas mecánicas que hay de la gente de... no sé si has visto las runes del Exit y esta gente que hacen una... madre mía, qué locura Me sueltaba Sí, lo he dicho, ha dicho la mecánica esa, como que mueve el joystick, ¿no? Así adelante Sí, pero a mí no me sale, o sea, yo lo hago igual que siempre, no sé Ni idea, la verdad A mí no me sale esa mecánica Y creo que eso, no sé si con tecle de ratón se podrá hacer, en plan el truco ese A lo mejor por la cámara, ¿sabes? Moviendo la cámara muy rápido Puede ser, puede ser Vale, hemos quedado primero y segundo, ¿no? Sí Madre mía, volando, volando, volando Realmente, ahora me estoy tomando como unas vacaciones y tal, llevo como una semana cuando poco y tal Pero es que realmente si cada semana sacan dos modos de farmeo, es que... madre mía, o sea, si... da igual tomarme vacaciones porque cuando vuelva va a haber un modo de... Solo xa ring o solo xalto, ¿sabes? Ya va, ya va a recuperar Claro, claro, es una locura Y yo también, como estoy aquí en Madrid, ya sabes tú qué estoy haciendo aquí, que no se puede decir Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé Estoy ocupadísimo, tío, y esta semana me he andado libre, una semana Ostras, sí Y estoy a muerte, ¿sabes? Por los directos y tal Guay, guay, guay A partir de la semana que viene no voy a tener tiempo Y para nueva temporada tendrás tiempo y tal, supongo, ¿no? Pues no, pero lo sacaré donde sea Claro, lo mínimo para grabar los TikToks, para grabar... Claro, claro, lo mínimo, lo mínimo Si tengo que hacer directo de madrugada, lo hago, ¿sabes? Sí, sí, obvio, obvio Hay que aprovechar, o sea, a principio de temporada hay mucho hype, muchas cosas nuevas, ¿sabes? Ya, bueno Es el mejor aumento para hacer de todo Y aparte ahora que hay... No sé si lo sabes, pero ahora se puede hacer tanto directo en Twitch y en TikTok a la vez, ahora Lo he visto, tío, lo he visto que... Ha quedado la exclusividad, ¿verdad? Sí Eso es una locura, eso A ver, te voy a ser sincero, ¿eh? Yo cuando... Antes de tener... Bueno, no, después de tener el partner, yo hice directo en TikTok y a mí no me pasó nada Sí, ya, lo vi, lo vi Sí, a ver, yo creo que realmente es como... Yo, por ejemplo, antes del boom de Fall Guys y tal, hacía streams viendo One Piece en directo Y vi con 200 espectadores, 300 y tal Y realmente no se puede ver One Piece en directo, ¿sabes? Pero al final, si lo ven, pues F, si no lo ven, pues puedes hacerlo, ¿sabes? Tampoco, no sé, te la juegas, pero eso Yo no sé, la verdad, no sé, creo que los directos en TikTok creo que sean más personales, en plan hablando con la gente y tal, ¿sabes? Más que... Más que como en Twitch, ¿me entiendas? Claro, claro, claro Yo... Me acuerdo en el espacio mío, pero... Sí, yo creo que... A ver, tampoco hacer el directo de 6 horas igual que... Yo, por ejemplo, es que hago directos muy largos, entonces... Yo creo que no haré 6 horas, pero a lo mejor... Empezar en TikTok y en Twitch y estar, por ejemplo, una horita en TikTok y luego decir, bueno, seguimos en Twitch, ¿sabes? Y ya está, en plan, yo creo que eso está bien, yo creo, ¿sabes? Eso está bien A lo mejor te la copio, ¿eh? Dale, dale, yo creo que eso es lo mejor Porque así, realmente, la plataforma de directos no es TikTok, o sea, es Twitch Entonces la gente se tiene que acostumbrar a venir a Twitch, no... A estar en TikTok 6 horas viendo el stream, ¿sabes? Exacto, pues yo... Ayer llegué a 1,7 millones en TikTok ¡Ojo! Let's go Let's go, let's go Me lo he superado Yo estoy... A ver, yo estoy en nada, creo, del 1,8 Creo que el 1... Creo que te sube cuando llegas a... A la mitad, ¿no? En plan, a 750.000, luego te pone 1,8, creo, ¿puede ser? Puede ser, no sé No sé Yo creo... No sé cuánto estoy, la verdad ¿Sabes qué pasa? Que últimamente, hace una semana, dos semanas O sea, yo subía siempre tres TikToks diarios Pero... Estuve como cinco o seis días haciendo eso Y como que... O sea, no se viralizaban los TikToks igual que antes, ¿sabes? Ya, eh... Tengo experiencia en eso y te puedo decir que... A veces pasa y no puedo hacer nada Sí, y... Mira, lo que hice fue... O sea, pasar de los tres a uno por día Y subiendo uno por día, luego me pillaban otra vez dos millones, ¿eh? Un millón, no sé qué No sé Entonces, ahora, para subir tres y que no recomiende TikTok Prefiero esperar a la nueva temporada y ahí luego ya darle más caña, ¿sabes? O sea, ahora sí Claro Es que no merece la pena realmente, no sé Puedes hacer un contenido bueno como siempre Y TikTok no lo recomiendas, ¿sabes? Yo siempre, siempre, desde que te he subido dos diarios Pancito Sí Antes lo subía Seguido Pero claro, seguido No renta subirlo Porque... Claro El algoritmo va medio raro Sí Y ahora lo subo a cinco y a la ocho Siempre Claro, yo hago diferencia de... Yo hacía diferencia de dos horas, más o menos, cada uno Claro Pero eran tres, no... Si fuesen dos y tres horas, está bien A ver... Es que ahora mismo realmente... Es lo que dije, que... Tampoco estoy subiendo a TikTok algo que no haya subido ya antes O sea, son protips ya que he subido Jugadas que ya he pasado, ¿sabes? O no sé Pero básicamente porque no hay nada nuevo Claro, claro, claro O sea, es así Exacto Vale, ¿qué dices? Pero bueno, ya mismo... ¿Hay fechas de temporada o no? Eh... Hombre, vi por Twitter que se liqueó... 13 de septiembre Sí, eso es lo que vi yo también No sé si será verdad o qué Pero, hombre, supongo que sí No, no sé Esperemos Yo antes se remoneaba que era el 12 Pero ya ahora dicen que el 13 Así que yo creo que sobre 12 o 13 será seguramente Sí, yo no sé Si no hay retraso, sí Tengo ganas, eh Yo he visto los mapas y... Yo también, yo también los he visto Madre mía, qué locura Yo también los vi... Tienen muy buena pinta, la verdad Ah, también te digo Espero que los saquen con los menos bugs posibles, por favor Pues ya, ya, ya Bueno, y luego aparte de los nuevos mapas No sé si has visto las nuevas variaciones de los mapas normales He visto alguna Son una locura, o sea... Madre mía Hay hexágonos de esa agonía Sí, sí, sí La verdad Ay, Dios Venga, va Somos un montón, eh De 15 personas Vamos a ver Ok, vamos a ver Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo En dúos, no sé por qué Pero siempre suele ser finales de hexagonía Con mucha gente Con... No sé Sí No sé si se lo vea Vale Ok Vale, he tirado a este Vale, ¿te has quedado arriba? En la varilla, yo sí Ok Pues que hay demasiada gente Que locura Vale Yo estoy en el azul Pero me caigo ya Yo estoy en la varilla Ok Es que está limpiando todo O sea, qué locura What? Le he dado a agarrar y no me ha agarrado Vale, estamos los dos En el amarillo Vale Vale, nos dividimos uno En cada lado del azul Yo me quedo por aquí Y tú por el otro lado Ok No, no me rompas esto ¿Rojo? Me atrego un poco, eh Ok No sé si sea suficiente Pero... Yo creo que... Puede ganar, eh Es tuya, sí, sí Es tuya Sí, ¿no? Y se han roto todo ¡Petis! Let's go Vamos Buena, buena Vamos Primera victoria Primera, eh Bien, bien, bien Vamos a ganarlas todas Hoy Sí Yo ya lo he dicho Que aquí El mejor tubo de la historia Ahí estamos GG Vamos Venga, va Vamos allá ¡Ojo, protip! Tú, porque yo Te juro que me ha salido Una vez Y de milagro O sea Ostras Ahí me encanta El protipo de este mapa Creo que es mi favorito O sea, ahora mismo En cuanto No sé Está muy guay hacerlo No sé Bueno, el otro día me salió El de rascazando El difícil El delfinaje Te da el palo Y te lleva hasta arriba Oh, lo vi en TikTok Creo, lo subiste a TikTok ¿No? Sí Me salió, me salió Lo vi, lo vi Qué locura, tú Sí, sí A mí me ha salido ese dos veces Ese también es difícil, ese hacerlo Yo lo intenté ya la primera, eh Qué locura Lo hago y me sale Sí, qué locura En el TikTok me quedo Britando, ¿sabes? Sí Yo salgo Última fila Es raro, eh Se empieza la primera Ya, no sé Sí, sí Qué raro No crees que haga el protipo Sí O sea, creo que remonto, eh He intentado y yo llego primero Pa... Ok Vale, creo que puedo hacerlo Pues lo tengo S, D Nah Volando Cosas que poca gente sabe esto, eh Claro Cosas que poca gente sabe Vale Esto por aquí Ok De lujo Ahí estamos No es que decir Nah, nah, nah Gente Volando A ver Es que es el protipo ese Sacas una ventaja increíble, la verdad Ya, vale Listo Ya estaría ¿Qué tiene el world record en este mapa? El world record Mira, hay un protipo en este mapa Que no sé si lo has visto Que es una locura Al principio del todo del mapa Sí Sabes que te metes por dos tubos Que te lanzan hacia arriba Y luego caes en un tubo Y tal Sabes esos tubos, ¿no? Vale, pues Si escalas por la cabeza de la gente Y subes encima del tubo Puedes caer directamente A la siguiente parte ¿Sabes? Y te ahorras como Cuatro segundos ahí ¿Lo has intentado tú? No me ha salido nunca Es complicado O sea, haciéndolo parado Con algún amigo Sí que se puede hacer fácil Pero haciéndolo En intento récord Es muy difícil eso En mi vida he visto Se projizas Sí, sí Si te lo encuentro Te lo pasaré Ya verás Está muy guapo Yo creo que La de antes También ha sido Primero de todos los guapos Sí Ostras Luego también Me he dado cuenta Que en dúos Suele tocar mucho También las mismas finales Suele tocar mucho Hexagonías sobre todo No tocan casi templos Por ejemplo Ni Guay, lleva así Tocan templos Desde no sé cuándo Ya O sea, lo que me toca Ahora Últimamente un puñado Es Superbola Superbola Es horrible Sí, sí La odio Sí Mira, yo jugué El modo de Superbola Y el modo de juego De Superbola Está guay Porque Como no hay matchmaking Y tal Eso es como Mucho más sencillo Pero en una pública En un show principal Que toque Superbola Es muy aleatorio La verdad Ya parece que han arreglado El bug ese De que explotan las bombas Antes O yo que sé Sí, sí, sí Eso mola Eso mola Es que antes O sea, antes pasaba Que llegabas a la parte final Uno para uno Y aguantabas la bola Un segundo Te explotaba Y te morías tú solo Oye, como Ostras Ya ver Qué random Literalmente Segunda final Salimos bien Primero Puede ser A ver No salimos mal Ojo, he adelantado Al del casco En serio No para uno de agarrarme Gracias A ver Yo a ver si puedo remontar Voy Segundo Oh, y me das a bola Yo lo he remontado bastante Bien Vale Voy por el medio Vale, bien Por abajo No, no te caigas Vamos Bueno A ver No A ninguno A ninguno de los dos Efe Y encima me caigo Efe Bueno, mira Yo me llevo la primera posición Vale, vale Pero te llevo empatada Ahora mismo Bueno No pasa nada Vale O sea, por cierto Sabes que Me han dicho Que la Personas que han probado La beta y tal Me han dicho que El protip este O sea, la beta De la siguiente temporada Que el protip este De la doble Trampilla esta Y llegar al final Ya no se puede hacer O sea, ya lo han parcheado eso ¿Ya no? Sí, no sé Para que manchean algo así Si en verdad está bien o no Ya, sí, en verdad No es nada malo realmente No sé Bueno, hay veces que quedan En plan Cuando la activa uno Antes que tú Te quedan Y te mandan más lejos Muchas, muchas gracias Eso es verdad, sí Eso me ha pasado sobre todo En En Montaña De pillar los dos La trampilla del final Y que te impulse muchísimo Esa trampilla Sí, a mí me ha pasado Antes el lava Y Y me ha mandado Para atrás Del todo Antes que yo En la trampilla Porque Estaba intentando El protip este que te sube Hacia arriba En la baja la bota Quiero grabarlo también Te lo iba a decir El de la trampilla del final ¿No? De arriba Sí, sí, sí Sí, sí Pues lo estaba intentando Y había otro también Claro, pues A la trampilla Y me ha mandado a mí lejísimo A la lava directamente Ostras, qué locura Ahora, en la parte siguiente Me ha salido bien Yo quiero hacerlo también Sí No es tan difícil, eh Bueno, no lo he probado nunca La verdad Luego veré A ver Le tengo que dar con Con la mano Del muñeco Vale Ok Por el lado, ¿sabes? Entiendo A ver si ahora Hostia agafado Hostia agafado Madre mía ¿Sí? Vale, podemos hacer una cosa ¿Pillo? O sea, me infecto Y pillo rápido A todo el mundo Vale, ok Yo pillo y yo huyo Venga, va Se me da mejor escapar Que pillar Perfecto Voy a pillar yo Guay, encima la La variación de ventiladores Sí Esta es más difícil esta Escapar, en verdad Sí No sé si aguantar yo también, eh Bueno, es que realmente Aguantarlo Realmente Vamos a esperar A ver cómo Cómo juega Vale Ok Aguantamos, aguantamos Sí ¿Sabes qué pasa? Como es tan fácil pillar Voy a dejar que me pillen Vale Vale Uno pillado Vale 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 Vale, no me han visto aún Otro pillado Vale Vale, otro pillado Otro pillado Aquí tengo a otro Ven aquí Se me escapa Otro pillado Cuatro Este de aquí Otro pillado Tres Otro pillado Eh, pilla A ver, bro ¿Qué le pasa? ¿No se pilla ese? Vale, otro pillado Dos Queda poco Queda poco Otro pillado Uno Falta uno solo No está No lo veo Ah, ya, ya lo he visto O sea, me echo aquí la Vamos La nuclear Vale Lo tengo Dale Ya está Eh Se me ha escapado No, vale Vale, ya está Me he pillado Ya está, ya está Madre mía He pillado muchísimos Qué locura Madre de Dios Bien, bien, bien Bueno, lo bueno es que mira Aquí gafado se elimina la mitad ¿Sabes? De la gente Claro Puede ser final ya Ostras, de 14 Puede ser, sí Va a tocarse algo de otro lado Hombre, con 14 puede tocar templo Con 16 no Pero con 14 sí A ver, a ver ¡Ojo! A ver si trampolines Ya hacemos el protif Venga Vamos, vamos Hombre, no sé si jugármela tampoco A ver si A ver si voy a morir Bueno, yo paso Y yo lo intento Venga, sí, sí, sí Así Bueno, sí, está A ver, a ver ¿Qué hay? Vale Esto por aquí Vale De momento lo normal ¡Oh, sí que están! Vamos, vamos Vale, vale, vale Y encima hay el rodillo Sí, encima hay el rodillo Entonces morirá mucha gente Así que aunque muera Da igual Yo creo que pasamos igual Sí Venga, voy a intentar Ok Vale Hay uno agarrando Vale No, no Vale Qué mala suerte Esas bolas por ahí Vale Por aquí Bien Vale, seguimos Protif de aquí Bueno Protif de aquí Ay, no me ha salido este Vale Y ahora llego aquí Y ahora Salto Mierda Eso me pasa últimamente En la pared En la pared Como que no me sale ¿Sabes? Sí No sé ¿Qué tal? ¡No! O sea, a ver Tengo que saltar como En el lateral ¿No? A ver Sí, ahí Mira Vale Espera Que vuelvo ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Casi! No, casi me sale Sí ¡Ah! Dale, dale tú Dale tú ¡Eh! ¡Ojo! Ese Protif Let's go ¿Ha salido? Sí, ha salido Sí Bueno, lo intento yo Si no me matan Bien, bien, bien Vale, entro ya Para puntuar Vale ¿No? Bien, bien ¿Me ha liado? Cuidado, vale, bien A ver ¡Oye! Let's go Bien Ahí estamos Ah, pues le tengo el pico pillado ¿Eh? Sí No es muy difícil Tampoco Está bien, está bien Ok La piña esta Va un poco de lado ¿Eh? Ay, Dios Vamos, piña, vamos Vamos Ay, 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 ay ¡No! Adiós ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿What? La piña, hacker Esto sí que son cosas Que me voy a hacer de sal Sí, sí Ay, Dios Vale, ahora sí que es final esto Bueno Sí He visto el clip de Richard En el que mata a todo ahí En lava Cuando toca el rodillo Ostras No, no, no Te gana ahí O sea, no lo he visto Qué locura Me encantan las relaciones de Richard Son buenísimas Ojo rodado Vale, bien, bien Bien, bien Ya entro diabla hasta final Porque si me daba Fatal Ya era mi favorita En serio A ver Realmente esta final Cuando le pillas el truco Yo creo que es bastante sencillo ganarlo Bueno, por el gol Claro Eso es lo único malo Eso, sí Aquí lo más difícil es El final Que lleguen, por ejemplo Cinco personas A lo último Y luego el bodyblock Madre mía Que es una locura Últimamente en este mapa No me toca La variación es difícil, ¿eh? La del salto enorme Es grande Claro Sí, sí, sí Nunca me toca No sé por qué A mí sí A mí sí me ha tocado En el modo este De la doble Mira, justamente Es el mapa Que te he dicho Joder Madre mía Calla a time He tenido que venir Ya que es la que toque Literalmente, ¿sabes? Te iba a decir Que en el modo este Que ha salido hace poco De lo de Lo mejor Es ganar o algo así Casi siempre La final es Era esto De rodado O rinos Y casi siempre Me tocaba la variación Esa difícil A mí Va, me encantó Ese modo Porque ganaba fácil Y te llevaba dos colomas Sí, sí, sí La verdad es que sí Te he farmeado No jugué mucho Pero las que jugué Las ganaba casi todas ¿Vale? Sí, eh De hecho me tocó Rinos de seis personas Y la gané Rinos en verdad La clave es En el uno para uno final Ir al protip Sí Hacer los saltos ahí Así Así gané yo Sí Hay un gato aquí Que no me está gustando Había el gato ganó Uy, casi, mona Vale Agarran mucho, eh La gente De esta partida Da igual que tú El gato Con la misma cara Y todos Vale, cuidado Vale Guay, yo creo que Renta esperará ir ahí, sí Eh, cuidado Ok Buah No está muriendo mucha gente Eso me da miedo Eso Sí A ver Vale Esto por aquí No Esto por aquí Bien Vale Vale Ok El cambio era El segundo, ¿verdad? O el primero, guau Eh, aquí el primero Este Este hay que ponerse delante Ok Me acaba de morir Pues que morir Es que hay mucha gente Sí A ver Mientras no te agarren Creo que puedes ganar, eh Sí Es que me da mucho miedo El bodyblock Del salto ese Porque todos saltamos En el mismo sitio ¿Sabes? Esto es lo que me ha matado a mí Vale, bien Vale, bien Vale Quedan Quedan dos La piña es la que No ha muerto antes, eh Va, es verdad Wow Ostra Ahora empieza a volar Ahora por el mapa Y gana Ya va No sé cómo la ha muerto ya La verdad Madre de mí Vale Pero No te puedo creer Casi muero por bodyblock De la piña Ya verá ¡Vamos! Let's go ¡Vamos! Buena Vamos, vamos Segunda victoria seguida Vamos allá Bien, bien, bien Vamos, una tú, una yo Imparables Ahí estamos Imparables, sinceramente Vamos a ver Bueno, esperemos que ahora con la temporada No iba a haber en todo, la verdad Sí, bueno A ver Yo creo que al más Al menos va a haber más bugs Claro Exacto O sea, y no a mecánicas encima y todo Van a haber nuevos bugs 100% Pero bueno Eso significan más TikToks Así que Ya ver Literalmente ¿Sabes? Que hayan nuevos bugs Oye, no viene mal, la verdad Ni tan mal Vamos bastante atrás A ver Sí, pero Aquí remontamos Aquí, vale Ahí hay el bodyblock, tío Bien No paso No, no he pasado yo No he pasado, vale Aún así va bien, eh Sí, yo voy muy bien También, eh Uy, ya mola Vale A ver, me da el martillo para arriba Martillo Primero Ok, no pasa nada Oye, yo quiero decir algo Para toda la gente que soy tan pesado Porque todos y yo juguemos Ya lo tenéis ¡Vamos! Ya lo tienen A mí también me lo dicen mucho a mí, eh A mí también Ya ver Tranquilo, eh Que mañana te dirán ¿Cuándo volverás a jugar con M? Hombre, jugaremos más veces, hombre 100% Sí, sí, sí 100%, ya ver Somos el dueño imparable literal Sí, sí, sí Y para nueva temporada Le damos ahí a tope otra vez A topísimo Enseñándonos mutuamente protips Sí Bueno, tú a mí más que yo a ti Hombre Yo realmente Pocos O sea, realmente los protips Casi siempre se descubren Los asiáticos Y los ingleses, ¿sabes? Están locos descubriendo cosas O sea, yo creo que En total En los dos años que llevo en Fall Guys Habré descubierto yo Cosas por mí Quizá No más de cinco cosas No más de cinco protips ¿Sabes? Que haya descubierto yo O sea, todo lo demás Son de... O sea, yo descubrí como tal Nada Pero a mí lo que me cuesta es A lo mejor Si es muy difícil Aprenderlo ¿Sabes? Tú no, tú En un... En dos horas jugando Y a los diez Yo es que estoy muy mal De la cabeza Sí Yo sé A mí me encantaba Cuando... Bueno, voy muy rápido Vale En los torneos De... Cuando te ponías Cuando te ponías A practicar los mapas Y a ver atajos Sí Yo me quedaba como un bobo Viendo los directos ¿Sabes? Y tú a ver Voy a probar esto Y yo Ah, vale Está en fin Es que realmente En Fortnite Se me da incluso Mejor descubrir cosas Porque tengo como Las mecánicas Más aprendidas ¿Sabes? Ya Sí, sí, sí No, y aparte Que como es... Como... Son torneos Que la gente... O sea, la gente Lo juega en privado Pues lo descubres tú Claro, claro, claro No puede descubrir nada Eso está muy guapo Eso de Fortnite Me mola mucho Y a la vez no Porque a lo mejor Si sale un torneo De un mundial De Fortnite creativo De un parkour o algo Lo malo es que Si quiero quedar Un buen top Y quiero descubrir cosas Y quiero hacer un buen tiempo Casi no puedo hacer directo ¿Sabes? Porque tengo que jugarlo Todo full escondido ¿Sabes? Sí Y no sé Pero me mola mucho La verdad Lo parkour del Fortnite Está guay A mí cuando yo Puedo a Fortnite Para la gente Lo sabe No me gusta nada Fortnite Sí Yo cuando jugaba Me gustaba más El creativo Que el Battle Royale En sí ¿Sabes? Sí Hostia ¿Qué es esto? Hace que no juego esto 8 años Joder Haciendo huevos ¿Sabes? Mira, hay mapas Del Fortnite Que yo estaba pensando En jugarlos y tal Para, yo que sé Para subirlos Y eso Que son de De Falga Y ¿Sabes? Son minijuegos de Falga Y está Hexagonía Está No sé También está Lava También en Fortnite No sé Hay mapas creados En Fortnite y tal Y eso Puede estar guapo Mola día Mola día A ver Se puede hacer Para un fictor ¿Sabes? Sí Por ejemplo Vale Estoy tirando huevos Para base Vale Voy yo a A matrimonio A meterlo Ok Vale Vale Con el compañero Lo frena Esto para dentro Vale Digamos 13, 14, 15 Voy a meter ese también Vale Voy a Robar al amarillo Que son los comeros Perfecto Me quedo defendiendo yo El azul Ok Hostia Se han hinchado Lo amarillo Lo han metido ahí Con la cara ¿Sabes? Estoy Yo solo defendiendo ¿Me voy yo contigo? Bueno De momento No Vale Entonces voy a por el rojo Ahora Con amarillo Pero ¿Qué hace? ¿Qué malo es el de nuestro equipo? Les ha dejado Ay Dios Vale, vale Tranquilo Han sacado el dorado De nuestra Vale Lo vuelvo a meter otra vez Bueno Ok Defiendo Bien Yo estoy sacando el amarillo Sí, saca amarillo Ahí Están los amarillos aquí Intentando robar Aquí en nuestra base Ah Vale Bien Uno para afuera Vale Bien, bien Aquí veamos 15 Sí Guau Vaya la gas Vale Vale Hostia Qué mala suerte Tú me estás metando el juego ¿En serio? Vale Ya va bien El PC ¿Sabes? Hostia Vale Hostia Vale Les queda uno ¿Sabes? Pero no entiendo Hay uno de nuestro equipo Agarrando a mí Me llama Stream Es la Vale Es que Vale Ya estamos Ya estamos Bien Vale, bien Me preocupan las pruebas estas de equipo La verdad Para la racha Madre mía Sí, sí La verdad es que Cuando estaban en el show El show principal El equipo Sí Es que tenía Es que Te tocaran equipos Por la racha ¿Sabes? Literal ¿Qué opinas de eso? Yo creo que a ti No te pregunté ¿Qué opinas de que me quitaran Las pruebas de equipo? Las pruebas de equipos A mí Me gusta La verdad A mí me gusta La verdad Mejor así Pero me pidió Tendrán que haber sacado Un modo que sea Show principal Sin equipo ¿Sabes? Puede ser Puede ser Sí O un competitivo O que pongan A ver Podrían poner un modo De estos Que sacan Cada 2x3 Que sea show principal Con equipos O sea Lo de antes Básicamente Por si alguien quiere jugar ¿Sabes? O sea Hexagonía de 16 Otra vez Hexagonía Más oye Tío Esto sí va a ser difícil Sí Es que esto es Pura suerte Al final ¿Sabes? Hay que intentar Quedarse arriba Como podamos Pero Vale Yo me quedo Con un poco De amarillo Aquí Arriba de esto Pero los 4x2 Vale Vaya Quemao todo Sí Vale Vale Me voy para allá A ver Si mato a este Ojo Vale Mierda Lo quería tirar Y me cayo yo Si tiro a este Me quedo con un montón Buena Vamos Me quedo con un montón De amarillo Buena 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 Vale Soy el peor jugador De la historia ¿Vale? Bro ¿Qué haces ahí abajo? Solo quería decir Solo quería decir Esas palabras Me voy para abajo Mejor Ok Estaba ganada Soy mongo Vamos a intentarlo Igualmente Mierda Vale Es buena esa isla Que te está haciendo ahí Me gusta Buah O los tiro o nada Buah Vale Me he quedado yo Un poco también No es malo Lo que te digo Me han tirado Me han tirado Ah Queda uno Dime que gana A ver Vamos Bien La peor Hexagonia De la historia Por mi parte No pasa nada No hemos ganado Dios mío Estaba tenso Eso estaba Me he quedado En la zona del medio Del mapa O sea He ganado en el medio De hexagonia Super random En verdad Yo era malo Hasta que empecé A hacer directos O sea Yo jugaba por jugar Cuando ganaba Hasta que no empezaba a hacer Directos No he aprendido A jugar bien Claro Ahora le dedican más tiempo Y también quieres traer más victorias Al canal Y eso Claro Exacto Mira yo Yo sé que estoy enfermo Porque antes de que saliese Falgue gratis Que fue hace un par de meses Un par de meses y medio Tenía 4.500 Y he sumado 2.000 En plan Me he hecho en 2 meses La mitad De lo que me hice Los anteriores 2 años De juego ¿Sabes? O sea Estoy loco de la cabeza Me hace gracia que dices Yo sé que estoy enfermo Sí, sí Yo lo sé Yo lo sé Por lo menos lo admites ¿Sabes? Claro Nada pero Aparte de que es tu trabajo Porque es tu trabajo Es un juego que está muy guapo Claro, claro Exacto Es así Y aparte si Joder Si no me lo pasase tan bien Tampoco tenía tanta win ¿Sabes? No le dediqué tanto tiempo Claro Buah Me ha salido muy bien el respawn Voy muy muy bien Bueno Yo voy detrás tuya Nice Buah No va Vale, vale, vale No me da tiempo Vale, sí Vale Voy por la izquierda Para que me sigas por aquí Vale Yo voy segundo pegado Con Con mono Vale Vale Te he dejado eso Quieto Más o menos Perfecto Vale Lo último ha pasado O sea Yo creo que me voy a tener que comprar Y ser Claro nuevo Porque no me ha hecho La plancha No pasa No, este mapa Obvio Yo solo pido Yo solo pido Que no toque Otra hexagonia de 16 personas Por favor Es que hemos ganado dos ya La tercera Yo creo que ya Yo pido un templo La verdad Sí, sí, sí A mí templo me encanta ¿Sabes que en la final Que más he ganado De falga Es el más porcentaje que tengo De win Sí Tengo creo que el 87% De win rate En templo Uy Yo de las que más tengo Montaña Montaña Ya ves Si te fijas Bueno, si te fijas Si te fijas una vez En este juego Lo que se me da Bien, bien Son las carreras Sí ¿Sabes? A mí O no sé Como Se me da bien Y por eso A lo mejor me ves jugar Una hexagonia Y dices Es malísimo Pero me ves jugar Una montaña Es de carrera Y se me da perfecto Claro No sé Depierme A mí también me gustan mucho más Las carreras O sea Yo es que bueno He venido de speedranear Fortnite Y de todo Entonces Yo No lo que sea Carrera Circuitos de tiempos Y tal Eso me flipa Circuito de velocidad Madre mía Para mí es el mejor mapa Que hay en el juego Vamos Con diferencia El de las dos vueltas El de las dos vueltas Sí Ese Ese Lo sigues teniendo Lo sigo teniendo Sí Locura Pero Para la temporada que viene Se ha filtrado un modo Que no sé si lo sabes Que es Una locura Se pueden hacer victorias Cada 4 o 5 minutos ¿Qué habla? Y es 20 personas En circuito de velocidad Vamos Clasifican Solo 3 personas Y es directamente Final de cortocircuito Y ya está Final de cortocircuito Sí, sí, sí O sea La de dos vueltas La de dos vueltas Sí La de dos neones Son dos rondas De las dos pruebas De dos vueltas Y ya está Y es una locura Ese modo de juego Final es siempre Cortocircuito No se sabe Claro No sé si será Siempre igual O variará La primera y segunda ronda Entre esas dos Rondas ¿Sabes? Entre cortocircuito Y circuito De velocidad No lo sé A mí se me da mejor Circuito de velocidad Que cortocircuito La verdad No me ha dejado hacer plancha Ay Dios Vale, yo me he caído Porque no me ha dejado saltar Y hacer plancha No entiendo muy bien ¿Qué ha pasado? A mí me ha dejado saltar Y no me ha dejado hacer plancha Me lo voy primero Bien A ver si remonto un poco Pues ya ahora 29 Cuando pongan brincos Como justo esos días Lo tengo bien Me gustaría farmear La verdad A darle caña A tope Hombre Si puedes llegar No sé cuántos días son Pero a lo mejor llegas a las 1000 Con brincos Claro Aparte ahora Como está la va también Que nada Si me da 10 Ya ves Ya llegas a las 1000 Antes de la temporada 100% 100% Que lo aprovechaste ¿Sabes? Además me faltan 114 Que no es tanto Si O sea que puedo ¿Cuántas hiciste tú en un día En el modo de brinco? 200 222 Sin dormir me hice Y lo hice tan tranquilo Es que luego Animal Echo En la siguiente vez que salió Se hizo 300 Sin dormir Animal Echo Este sí que tan feliz Qué locura Qué grande Sí, sí, sí Me da mucha alegría Cuando ganó Cuando ganó el torneo De Gamay Poli Estuvo guapo Sí, sí La verdad que sí Todo el mundo Además Todo el mundo se esperaba Que ganara Sí Claro Al final A ver Animal es muy bueno Pero Del evento Pues no lo conocía Mucha gente Pero mira Gracias a eso ¿Sabes? Toda esa gente Dijo Hostia mira Ha ganado Otra persona Que no es Keroro Y tal Así que está guay Eso Mola Mola Está guay Increíble Aparte mira Yo la partida Que me gustó O sea La primera partida La de Exa Ring De final Esa la La gané Y con esa Ya me quedé contento Ya En plan Me acuerdo que Te pusieron con el micrófono Sí Y dijiste eso Sí, dije Yo ya he ganado ya Ya está Yo quería ganar Una partida En el evento Ya está Yo he hecho Lo que tenía que hacer Ya va Sí, sí A ver si hacen más eventos así Porque Ojalá La verdad Mira Si se hacen esto En Gamergy Sería una locura La verdad Ya es complicado Es complicado Pero bueno No sé Quién sabe Sí, sí Estaré por Gamergy Yo creo que ahí está muy bien Es que Gamergy va Todo el mundo Vamos todos Vemos Toda la comunidad de Falga Ahí realmente Una foto de todos Claro Sí, sí, sí Obvio Es que vienen todo el mundo O sea Viene Viene Torek Viene Kala Viene Bao Richard Estamos todos Rodri también Hugo también Todos Todos Estamos Literalmente Sería guapo Toda la comunidad de Falga Streamers Ahí Putillo Yo lo conocí Nunca he ido a Gamergy Pero a mí el fallo De que me poniera Que la zona VIP Estaba en alto Ostras, claro O sea Estaba en escalera ¿Sabes? Claro, claro Yo iba A mí no me molesta obviamente Yo todo el mundo Me pedía fotos Yo Encantado Y no me molesta Pero claro Llega un punto No tenía ninguna zona Nada Había una zona Ostras Pero que claro No estaba oculta ¿Me entiendes? La gente ahí podía entrar Sin problema Y claro No parás de gente ¿Sabes? Ya, sí, sí Te entiendo Sí Que yo ya lo digo Encantado A mí no me molesta nada Sí, pero también mola Tener un espacio Para descansar Para estar ahí Chill un rato Claro Algo te agobia ¿Sabes? Es así Tú sabes más que yo ¿Sabes qué pasa? Que yo no me esperaba Tanta gente ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Es una locura Era mi tipo de evento así En plan Grande entre comillas Ay, ay, ay Que entra la otra Ay, ay, ay Vale, no Lo salamos, lo salamos Fuera, fuera No Vale, bien Vale Cuidado Madre mía Qué miedo esta prueba Dios mío Tranquilo Hay que sacar Hay que sacar La bola de aquí Acaba de tocar No sé No me lo creo La he parado Uf, no sé ni cómo he parado eso Dios mío Vale, hay que sacar esto Vale Yo me quedo porquería Ok No Vamos Buah, me dio mal Pero bueno Eh, cuidado No, entra Oh, qué buena No, la he metido yo Nada De igual, de igual Vale, es mía Oh, qué buena Dios Dios Qué volado Vale, vale Voy otra vez Voy otra vez Dios No Qué pena Bro, pero por qué tiro tan fuerte Llevo hacks ¿Qué es esto? La bala Vale O sea, estoy tirando súper fuerte No entiendo nada Vale No Vale, vale, vale Cuidado Vale Ojo, eso adentro Ay, qué pena Vale La otra bola Hay que Vale, bien La remato Ah Dios, remato súper fuerte No sé por qué O sea, creo que llevo hacks o algo No entiendo Está tirado Vale, cuidado Vale ¿Es buena? Vale, está mejor Es mía, es mía Es mía Vamos Let's go Además, estaban las dos, creo Qué buena GG Vamos Bien, bien Bien Bueno Madre mía Se venía aquí La fecha de resracha Buah Sí, está preocupándome La partida Ya no me acuerdo Ni de lo que estábamos hablando No, yo tampoco La verdad Bueno, del evento Sí, de Ah, sí Las fotos Básicamente Que a mí no me molestaba Pero que Como claro Yo nunca he estado Un evento así Aparte Yo Tampoco He pensado mucho De mi casa Sí O sea, tal Esagonía Sí Sí Madre mía Por eso que estoy Más de chico Claro Yo, o sea Ya se prometía Nada, dos semanas antes De la gama de poli Y me pidieron Para alguna foto Sí Pero claro Cuando llegué al evento Y yo vi tanta gente Sí Y realmente Todas las pasé Esa foto Sí, sí, sí Yo, a ver Me lo esperaba Entre comillas ¿Sabes? Porque es como Es un evento Al que va gente Que ve Que ve Stream Que ve TikTok Me van a reconocer Pero tanto Sí ¿Sabes? Y fue, la verdad Increíble Una sensación Fue una locura Fue una locura Pero es lo que digo Llega a un punto Que te agobia Sí Básicamente Porque no te puedes mover Ya No te puedes mover Claro, claro Vale Quédate ahí Yo espero que en game En la zona VIP De la zona VIP De la zona VIP Esté más accesible La verdad Sí Yo realmente Es la primera vez Que veo una zona VIP Así tan alta No sé Me parece un poco raro Lo que yo sé A game Y te invita O tienes tú Que rellenar El pase de Bueno Si contactas Puede ser que te inviten O sea Yo creo que sí 100% Creo que hay Pase de Influencer Y eso Vale Hay uno Que no es malo Me he quedado en el lila Si ganamos esto Joder Madre mía Encima creo que hay gente Mejor que antes Hay que ir al otro lado Aquí, aquí Vale Vale, vale Ok Si me quedo esto Vale Sí, es mía Vale Vale, ya está Me he quedado con esto Jijis Sí, sí Es mía Bueno, ese tío No sé si puede pasar Vale Vale, no No puede pasar Ok Jijis Es mía Es mía Lo he visto Y he dicho Ya está Y es que éramos los dos Ya estaría Es mía o tú ya Eh Bueno, como Mira Como llevo dos Dos y dos Ala Venga, va Dos, dos Falta una más Y tenemos el infalión Vamos 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 Buena, buena, buena A mí, o sea Yo por ejemplo El día de El día del torneo de Fall Guys Lo noté O sea Noté lo de las fotos Todos los días Pero el día del torneo de Fall Guys Era una locura Porque encima el VIP Como estaba al lado De lo del torneo Estaba justo, justo al lado Yo recuerdo De la gente Pidiéndome O sea Que bajase para fotos y tal Y yo me acuerdo Una vez que bajé Hacerme fotos Y me echaron la bronca Los de seguridad Porque Me dijeron que era peligroso Porque había mucha gente Abajo esperando Y me hicieron subir Y me supo súper mal Pero es que Joder Era ¿Sabes dónde estaba yo? En ese momento Cuando uno paraba En el de hecho Que bajara ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Debajo En la hostia En la zona de De ordenadores Para jugar Valorano Y todo eso Sí Pues ahí estaba yo Ahí me dejaron Un hueco Bueno, la gente podía entrar Y pedirle fotos Pero estaba como escondido Claro, estaba más Sí, claro Sí, sí Ahí fue en un momento Que pude Hola, Megamax ¿Qué tal? Respirar un poco ¿Sabes? Sí, sí, sí Joder, debería Es que ahora que lo pienso Claro Ahora que lo pienso Claro Es que debería tener un sitio También Joder Es que Claro Si no, se lo recuerdo Me acuerdo que cuando yo Cuando me estaban Pidiendo fotos Cuando ya se acercaba La hora del torneo Tres personas Me preguntaron Que cuándo venía ¿Sabes? En serio Y me dicen Oye, ¿sabes cuándo viene? Creo que yo No, la verdad A mí me preguntaron Los días El día después del torneo Me preguntaron Que si estabas todavía Por el evento y tal Y creo que no No, Blanc Que solo estuviste El día del torneo ¿Sabes qué pasa? Que justo me pillaba Sin vehículo ¿Sabes? Entonces me Me tuve que llevar Mi tío con su poloneta Que no estaba adaptado O sea, fue un follón Y claro Solo podía ir un día Claro El año que viene Si me invitan y tal Ahí intentaré ir El fin de semana entero Obviamente Sí, sí, sí Yo me acuerdo Cuando me pregunté A Kobli Me parece que Fue el primero que vi Y por ti Me dijo que llegaba Un poco más tarde Y tal Por el tema de Para estar más tranquilo Y tal Y por eso Y La gente a mí no me paraba De preguntarme ¿Sabes? No, aún no he llegado No sé Claro A mí me preguntaban lo mismo En plan que Si estabas por ahí Y tal Y yo No sé Pues nada El evento Increíble Yo hablé con Gamble Por ahí después Me dice que gracias Por la atención Por el plato Sí Fueron muy amables Sí Cuando yo llegué allí Cuando yo Hablé con ellos Para ver si había un hueco Para mí en el torneo Y tal Y me ilusieron que sí había Pero que Como era tarde No les daba tiempo A adaptarme la mesa Para poder jugar yo bien ¿Sabes? Ostras, sí Claro, llegué allí Y la mesa era muy baja Para mí Ahora ellos Hicieron todo lo posible Me trajeron cajas Para ponerla encima El teclado El batón Todo lo que hacía falta ¿Sabes? Y al final Puedes jugar bien Qué bien, qué bien Yo también Me trataron muy bien La verdad En Málaga No sé O sea, yo Siempre que tenía que Hacer algo Tal Pues No sé Estaba alguien ahí pendiente Luego también Si me faltaba batería En el móvil Me dejaron hasta cargadores Para cargar el móvil Por ahí todo No sé Muy más colar El mando ¿Cómo lo conseguiste? No, el mando Me lo traje yo De casa Yo voy preparado Siempre En principio No dejaban Vengan a usarlo O algo así Sí, sí, sí Sí dejaban Ah Pues no sé Como decían Yo creo que era Su declaro Después Que sí No sé Un follón que había ahí Después Todos pidiendo mando Sí A ver Claro, la gente Que no trajo mando Yo es que ¿Sabes qué pasa? Que últimamente He aprendido a que Aunque me vaya de vacaciones A las Maldivas A la playa Me llevo un mando Por si acaso O sea Me ha pasado muchas veces De irme De viaje Y no tienes que jugar nada Y de repente Que me surja Un torneo de Fortnite Y tienes que ir al setup De algún amigo O a algún sitio A jugarlo O cosas así ¿Sabes? Entonces Yo Vaya donde vaya Me llevo el mando siempre Para tenerlo ahí ¿Sabes? Sí Es lo que hay que hacer No sé Sí, sí Hay uno que es bueno Y es el Naiper Y a ver si nos jode la racha ¿Cómo sabes que es Naiper? Porque lo tengo en el chat Yo Ah Sí Cosas que jugar gente Sí Pero lo tiene en el streamer night No, no está en la lista Pero he buscado el nombre Y está bien mirando el stream ¿Sabes? Y lo sé Porque lleva O sea Lleva un Un lag de la hostia Y lleva la skin de Poloars Entonces Claro He visto la skin de Poloars He dicho Hostia va súper lagueado Voy a ver si está Ahí está Bueno Al chaval que acaba De streamer night No sé No, yo a veces me dice Me viene a enganchar Y le digo Me dice Me siento partida Y yo siempre le digo Lo siento mega Por no decirte Todo lo bonito que te merece Y llegar es mejor ¿Sabes? Sí Sí, sí Claro, sí Claro, cuando es streamer night Para aposta Ya Bueno, casi siempre Suele ser aposta Nix Vale, esto por ahí Madre de Dios Esta prueba O sea, esta prueba es un poco random Podríamos incluso mirar Donde está el tío este Intentar Quitarle el O sea, si Hay un pingüino Se llama muy bien Intentar quitarle el pingüino A ese equipo ¿Sabes? Si eres tú un pingüino Me trae a la A la izquierda, ¿eh? Vale, voy a por esa Yo voy a por mi Que tengo a la A la izquierda también Pero Vale, el tío ese Está en el amarillo Por si Hasta el otro equipo Vale, perfecto Vale, tengo el pingüino Me lo han quitado Lo vuelvo a coger No ¿Eh? No, no me lo quiero Qué mala suerte, tío Vale Mierda Qué mala suerte ¿Dónde está? No, no lo llevé ahí Para los rojos van mal, ¿eh? ¿Qué? Para los rojos van mal Yo voy bastante bien de momento Vale, no Ay, ay, ay Cuánta gente aquí ¿Dónde está? Vale No, no, no Vale Vale, buena Madre, qué tío Yo estoy chill Vale, vale Por un pingüino Te veo Mierda Vale, lo he vuelto a pillar Agarra uno de mi equipo Gracias, tío Bueno, bueno Me han quitado el pingüino Por culpa de uno de mi equipo Vale, creo que Ojo Espérate que nos remontan Vale, lo tengo Lo he vuelto a pillar Buena, buena, buena Yo estoy feliz A ver, ¿no? Hay uno bueno en el equipo rojo, ¿eh? Pero no entiendo por qué Yo tengo uno de mi Hay uno de nuestro equipo Que va a por mí Nada Nos remontan los rojos, ¿sabes? Ya ves Vale, estamos bien, ¿eh? Sí Vale, bueno Madre niña, tú ¿Vamos? Vale Vale Vale, ya estaría Vale, bien, bien Buena Ok Bueno Bueno, no he hecho nada Habré sumado Tres segundos como mucho Está bien, está bien Yo estaba ahí en el ventilador a tope Yo estoy a mil de llegada Hostia Joder Han tocado cuatro hexagonías De la De la infalible Cuatro Qué locura Joder Como perdamos la racha por esto Al infalible Tú me voy a enfadar Es que qué rabia Qué maravilla Somos otra vez 16 O sea, yo creo que está bugueado el dúo No sé No te sentí Puede ser Es que siempre toca 16 hexagonías Siempre Vamos a ver El bueno es uno que va de rojo Con la skin por defecto Claro, vale Por defecto, ¿eh? O sea, bueno Lleva esqueleto o algo así Es el que tiene delante Vale Buenas Gua, me hagas raio Y me ha tirado para amarillo Encima es bueno, ¿sabes? Sí, sí, sí No, vaya, mongi Vale Vale, me quedo esto Me quedo Ahí está este tío aquí Buena Ay, mira, cómo lo he tirado Qué locura Buena Vale Eh, podemos tener Vale, sí, quédate con esto Quédate con esto Sí, sí, sí Vale Gua, como lleve ahí No te creo Vale, si tienes Tienes lo amarillo Eso de ahí ¿Qué te he dejado? Buena Voy a ver Vale, sí Me he dejado mucho amarillo Lo tengo Gua, lo tengo entero Queda uno más No sé quién queda ¡Ya está! ¡Nuestra let's go! ¡Vamos! Otra vez quedando los dos Sí, tienes un montón Sí, tienes un montón He dejado ahí una Vamos, como 40 amarillos GG's Vale ¡Vamos! Let's go Infalible Infalible GG's Nah, rodando Buena, buena, buena ¡Guy, sí, sí! ¡Guy, sí! ¡Guy, buena, gué, buena! ¡Guy, buena! ¡Guy, sí! ¡Suscríbete!